Se da en Tuxtepec, todavía no hay mucha información. Esto es lo que se está informando en preliminar, una magnitud de 6.2 a dos kilómetros al sureste de Isla Veracruz, 8.40 de la mañana. Hablé por teléfono con el gobernador de Oaxaca y con el gobernador de Veracruz y hasta ahora no tienen información de daños mayores. Sin embargo, se está buscando toda la información. El reporte aquí en la ciudad es que no hubo daños graves, no se sintió mucho, como les consta a ustedes, cuando menos aquí en el centro. Ahí está. ¿Por qué no pones un mapa de Veracruz y Oaxaca? Es muy cerca de la cuenca del Papaloapa, esa es la región, en los límites de Veracruz con Oaxaca. ¿Por qué no pones un mapa de Veracruz y Gracias. Sí, aquí debe estar por acá. Debe estar, aquí está el CPEC, no la veo por aquí, aquí. Aquí, al lado de Rodríguez Clara, Villa Sueta, acá están los Tuxtla, esta es una zona de sierra, pero aquí ya es planicie, hay menos sierra alta. Y aquí está Oaxaca, este es el límite de Oaxaca, Loma Bonita ya es Oaxaca, Vía Azueta e Isla ya es Veracruz. Y aquí ya sale al Istmo, Sayula, ya es el Istmo, que es una zona sísmica, si fue aquí, en Isla. Aquí no hay edificaciones grandes, pero pues hay que atender a la gente con sus viviendas. Y ojalá, lo deseamos de todo corazón, que no haya desgracias humanas. Pero aquí está la cuenca del Papaloapa, este es el Istmo, ya es Oaxaca, Veracruz. Sí, el corte es sin novedad hasta ahora. Si les parece, terminamos la conferencia, nos vemos mañana y vamos a estar informando sobre eso, que es importante. Nos vemos mañana. Sí, los que quedaron pendientes. ¿Mande? ¿Mañana? Sí, pero es que esto es muy importante, lo voy a atender. Mañana. Sí.